Vino exhibición con el S9 Caos, miren, más bajito no se puede pasar, más bajito no me pidan, saluda a Villa Ángela, saluda. Nos encontramos con el loro responsable de la animación en vuelo de este espectacular festival del Aeroclub. Yo estoy encargado un poco de presentar la actividad y más que nada en el momento central que es donde actúa la escuadrilla argentina de acrobacia aérea. Soy de la provincia de La Pampa y tengo una empresa de sonido que se llama Electric Circus, que acompaña la mayoría de los shows importantes del país. He tenido la suerte de especializarme en esta actividad y por esa razón, bueno, me la paso viajando para todos lados, ¿no? Pasadita invertido, se invierte en los comandos también, en lugar de tirar de la palanca hay que empujar para adelante para que no baje la nariz el avión. Lo que intentamos hacer es dejar una idea de que la aeronáutica no es tan insegura como parece. Aunque realmente lo hacemos de la peor forma, porque parecemos locos realmente con los aviones y las cosas que se hacen. Pero en esto hay un gran preparativo detrás, las aeronaves tienen cosas especiales que les permiten hacer, por ejemplo, que esos vuelos invertidos, maniobras acrobáticas y siempre le hay motivos que de los shows aéreos salen los futuros pilotos. Entonces, ¿quién dice que el día de mañana no me encuentran algunos? Dice, loro, yo te escuché a vos y me decidí, qué sé yo. Y bueno, por ahí viene por eso promocionar un poco la actividad aeronáutica en nuestro país. ¡Gracias!